Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carpool con Chingones. Yo soy Frances Prado, la conductora, y el día de hoy tenemos a una chingona muy talentosa, Elena Castañeda, la consentida de San Diego. Bienvenida. Hi. Good morning, everybody. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo no soy mucho de levantarme tan temprano, pero aquí estamos presentes ya con Frances. Muchas gracias por la invitación, Frances. Es increíble. Ay, qué bueno. ¿Te ves hermosa en tu vestido de charra? Morning charra. That's kind of weird, right? We're always with pijamas and shirts and without makeup, you know, people, right? Like Walmart. They go, like, messed up. Qué bien, qué bien. Yo te quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿qué significa ser chingona? Chingona, pues para mí una persona muy sobresaliente que esté al tanto cada día de hacer algo nuevo y pues ayudarse uno a otro también es bueno eso, es ser chingona también. Elena, ¿qué fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue trabajando como hostess, ayudando a las personas a sentar, a llevar comida, a llevar salsas, en Old Town. Ahí trabajé por un tiempo. Ahí conocí a mi primer esposo. He was a boss boy. But I was with, I say, in love with the brother. Bueno, salió a que, pues, a encontrarlo. Él más bien me siguió a mí. Ah, qué bien. Yeah. ¿Cómo te, cómo te encuentras en saber, a descubrir que tienes el talento de cantar? ¿Cómo te nace eso? ¿Por qué eres cantante? Guau, pues para mí es algo muy bonito. Desde muy niña empecé a cantar desde los 20 años. Más bien 10 años porque empecé cantando de canciones de Flans. Este, y mi papá y mi mamá me miraban y decían, uh, guau, qué voz tan bonita. Y, pero no sabían que tenía talento hasta que vieron ahí cuando me escucharon nomás. Entonces, fue, a ti te... En Tijuana. Ah, ok. Entonces, ¿tú empezaste a cantar tú sola en tu casa? Sí, así empecé. Con un tape y empecé cantando solita ahí. ¿Y por qué ahora elegiste la música regional mexicana? Por mis padres, porque a mi padre le usaba mucho los mariachi, a jalisciense, porque él era de Jalisco. Mi paz descanse era de Jalisco, Pihuamo, Jalisco. Ok. Y es por eso que, pues, uh, um, ¿cómo se dice? Ahí nació él. Después se fue a Caborca y ahí aprendió la panadería, como, ¿cómo se dice? Panadería. Uh, bakery type. Y entonces ahí aprendió todo eso, a saber hacer pan. Ah, ok. Ya. Y ahí me nació. Mi abuelita cantaba también. Sus hermanas cantaban en parties. Todas juntas hacían coro, como primera, tercera y cuarta. Y pues era bonito. Ahí se la pasaban festejando en la encenada con sus tequilas, su música mariachi y todo muy bonito, muy bonito. ¿Tú has tomado clases de canto? Sí. Desde la edad de 20 años empecé a tomar clases con un maestro que ya se nos fue también y que me ayudó muchísimo. Era de iglesia. Y precisamente lo hallé en una iglesia. Es cuando lo conocí. ¿Y cuánto tiempo tardaste tomando clases de cantar? Hasta el 2000 dejé de cantar. Este, y me retiré y volví a los 40 años otra vez. Oh, wow. Pero entre medio hice una grabación y cantamos unas canciones covers. Y después, más tiempo, después agarré unas inéditas, canciones inéditas que están ahí en el YouTube, que las pueden ver. Se llama Ay, te faltó valor. Se llama Siempre te amaré. Y se llama Me quiero enamorar. Son canciones de Gaby Duarte y del señor Javier Reynoso. Este, también tenemos otras canciones que son, pues, ya conocidas, con Cruz Paloma. Entonces, las hablas, ¿no? Sí. Aires del Mayab, una canción muy bella de allá de Yucatán. Este, también hay otras, Amor Eterno para las gentes que se nos han ido. Tengo, tengo de todo. Es una variedad, como se dice, canto romántico, canto movido, como Selena, cantos dulceros, de todo un poco canto. Soy versátil, versátil mariachi. Entonces, para las personas que no te conocen, te pueden contratar, tú haces fiestas, tú vas. Sí, claro. Yo cobro 175 la hora para los que gusten fiestas, ya sean bodas, hasta divorcios, hasta cumpleaños, aniversarios, lo que sea. Este, y, pues, están en mi Facebook, Elena Castañeda, La Consentida de San Diego, y también en en group y en en YouTube tengo lo mismo. Es la misma, el mismo, el mismo, ¿cómo se dice? Es el mismo nombre con el mismo, La Consentida de San Diego. Es igual. Yo voy a poner todos tus contactos aquí en esta entrevista para que las personas se puedan comunicar contigo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser cantante? Lo que me gusta de ser cantante, pues, no sé, me gusta mucho cantar, el sentimiento, este, le doy muchas ganas cuando canto, me paro en escenario. Antes era muy shy, sin embargo, ahora últimamente he aprendido mucho. Ahora que estoy en modelaje también, ayuda, me ha ayudado bastante a hablar en público porque a mí se me hace muy difícil hablar de frente con la gente y era difícil, era como un monstruo para mí el micrófono. Y eso lo traté de, pues, de seguir ahí practicando y todo, a cómo le va, cómo pararte, cómo moverte por un lado, para el otro, para bailar, cuando estás cantando, porque no hay muchas personas que bailan cuando están cantando, es algo raro. Y yo agarré mi propio estilo, entonces por eso me baso así, a Elena nomás y no es a Lucero ni a Selena ni nada. Sí, a veces sí hago un tres a veces de Selena o algo así, pero trato de ser yo, no trato de compararme con nadie más. Solo Elena, como soy yo. Entonces eso te hace única a tu propio estilo? Claro, porque soy persona muy sincera, sencilla, amable, amistosa, donde quiera tengo amigos y no sé por qué, la verdad. Estoy muy risueña, no me gustan la casi las tristezas, no me gustan los, como se dice, las injusticias, personas que sean falsas. Yo siempre hablo con la verdad, me gusta ser directa y pues así soy, así soy la verdad. Y nos podrías hacer un favor y nos podrías cantar una de tus canciones, las que tú eliges, estaría excelente. Cucurrucucú, paloma. Ay, se me pasó la garganta. Cucurrucucú, no llores. Ahí está. Ah, raro, qué bien, qué bien. Cuando tú vas a las fiestas, ¿las personas pueden pedir cómo vienes vestida o tú siempre te vistes de charra? Yo siempre me visto de charra o también puedo usar vestuarios como Chinapoblana o a veces de chapas. Tengo vestuarios de Jalisco, como muy bonitos. Ahí trato de yo combinar mis cosas, mis faldas, mis blusas, mis moños. Y estas pues las tenemos a veces de México, de repente cuando alguien me manda o algo, o aquí los compro también. ¿Mantienes el estilo tradicional mexicano? No, no. Tengo un negro, que el gris, que esos son de tantos años ya que los usaba y los volví a usar otra vez, bendito Dios. Y tengo unos nuevos blanco con doradito, muy bonito también. Y una blusa también ahorita roja con colores mexicanos. Es lo que me agrada mucho el rojo. Yo sigo el rojo mucho por mi abuela porque le gusta mucho el lipstick rojo. Y yo sigo esa antigüedad de la época de antes, las señoras de cincuentas o de los no sé qué edad serían, perdón. Pero es la época mexicana, es cuando se usaban las trenzas, los estuarios, pues zampones y los chinos, pelos y todo eso. Pues así es lo mexicano, lo típico. Si ves una película mexicana de Pedro Infante, que era el favorito de mi papá, pues ahí está todo. Ahí está lo típico, todo lo que es típico. La comida, lo tradicional, el pulque, el tequila, lo que... Se te antojó, se te antojó. No, ahorita no, gracias. El tequila se antoja en la mañana a veces, sí señor. O una leche caliente ahí con la vaquita, echarle una, ¿cómo se dice? Ordeñada. Porque mi padre me enseñó a ordeñar ahí en Jalisco. Cuando era niña, a los 14 años, él me enseñó a ordeñar también. Oh, wow. ¿Has estado en alguna competencia de talento? Ah, sí, estuve en Tijuana, en el Baby Rock, y estuvimos en la Taberna de Infante donde nos encontraron en el casting. Y pues ahí hicimos una canción ahí, todos, muy bonito. Y pues ahí gané, no quedé, no gané más bien, quedé en finales. Pero llegué a conocer al señor Joel Higuera, estaban en los jueces. Joel Higuera en paz descanse de los ex Tucanes. Oh, wow. Y le encantó mi voz, y dice, wow, yo quisiera que estuvieras en mi grupo. Voy a hacer un grupo, pero no estoy segura cómo lo voy a hacer todavía. Pero se canceló y se hicieron nombres después y ya, no se hizo nada. Oh. Pero con el tiempo conocí también a Lupita Infante acá en Chula Vista, la fue a ver el Día de las Madres. Y pues se tomó una foto conmigo. Le dije que era yo fanática de Pedro Infante también porque me encantaba mi papá. Y así como veníamos en el carro, venía su CD de Pedro y venía cantando. Y eso me animó a mí también a cantar porque me gustaba la voz de mi papá. Muy melancólica, muy suave, muy bonita. Y mi abuelita cantaba puras de las Huertas, de la Gilguería, de las Espadillas, de las Aztecas. Pura música típica mexicana de la que se oía mucho tiempo antes. ¿Qué recomiendas para cuando tú entraste a esa competencia de cantante? ¿Qué recomiendas para las personas que nos están escuchando para que ellos se preparen para que tuvieran una buena experiencia? ¿Qué recomiendas? Pues una buena vestimenta porque también hay modistas que a veces se ven en competencias y dicen Uy, estás muy doblada del vestido o algo, tienes que ir muy bien, bien bonita. Tienes que ir bien peinada, tienes que ir bien con ese planchado tus trajes. Todo muy bien. Aparte también hacer un poquito de ejercicio antes de cantar que es muy bueno para la agarranta. Tomar mucha miel con limón, agua y nada más. Y estar preparada, no estar nerviosa, estar segura. Es como un modelaje también, estar segura y siempre caminar bien. Es lo mismo. Y Elena, tú nos puedes decir, ¿tienes algún recuerdo de algo, de alguien que ha hecho algo por ti en tu vida profesional o en tu vida personal que dijiste, wow, que te quedó grabado? Me atacaste el corazón ahorita. Hay personas en el cielo ahorita que es muy difícil para mí que mi mamá se acaba de ir y que ella fue parte importante en mi vida y también mi papá. Y sin embargo, mira, este anillo lo dice mi papá. Aquí llevo la suerte de mi papá todo el tiempo cuando voy a presentaciones, me lo pongo. Digo, que me dé suerte desde arriba. A mi mamá también. Siempre mi mamá grababa los videos. Mi papá me llevaba a los sitios donde tenía que cantar. Eso era el apoyo más grande que me daban mis padres. Y el apoyo. Me daba mucho apoyo. Me decían, síguele. No te dejes. Así eran ellos. Qué bonito. Y ¿dónde te ves de aquí a cinco años en tu carrera artística de cantante? Pues imagínate, ahorita estoy cantando con John McCain. O sea, es algo muy bonito porque me acaba de pasar en el grito. Oh, wow. También fui al Training Center y le doy las gracias al señor Major John McCain, que fue algo, una experiencia hermosa. Y tratar con la gente del audio y cómo funciona todo cuando están arreglando para cámaras con Canal 12, con todo eso. Fue algo, una experiencia muy bonita, la verdad. ¿Y tú escribes tus canciones? No, yo no escribo canciones, no. No. Es duro, la verdad. Y hay un amigo mío que de veras lo admiro, sabe lo que está haciendo y pues le doy un beso por acá a Reina Barrete, que ha hecho mucho, la verdad. Se ha preparado, el señor Camacho le ha ayudado mucho y pues que siga adelante porque pues está haciendo sus canciones de pura poesía. Sí. ¿Y qué es lo más difícil de ser cantante para ti? ¿Qué es lo más difícil? Que te den a conocer, que te tomen en cuenta, la verdad, a veces. También es duro. No, todas a veces te toman en cuenta. Sí. Y tú tienes, ahora que ya hay las redes sociales, ¿es más fácil para darte a conocer en las redes sociales? Pues sí, yo pienso que sí porque así me están hablando por teléfono, personas que quieren eventos y eso. Y sí, sí funciona, yo pienso que sí. Ayuda mucho también para la prensa, ayuda, no sé, muchas cosas para el público más bien. ¿Qué es lo que...? Están aquí en el gusto del público que le guste también. Sí. ¿Qué es lo que...? Yo lo que estoy en desacuerdo más bien son los corridos, son algo que no cantaría yo, la verdad, es algo muy peligroso y no me gustaría hacer eso, la verdad. Soy más de Dios. ¿Qué es lo que más de tu carrera? ¿Cuántos años tienes cantando? Ya van a ser casi treinta años en dos años, ya no. ¡Wow! No faltan tres años. Treinta años ya no más. Y de tus treinta años, ¿cuál ha sido el recuerdo que te ha quedado más en tu corazón de tus eventos? Uff, pues no han sido muchos, más con Reina Soledad, cuando empecé apenas a entrar a las radios y teles, eso fue lo más difícil para mí. Estaba en una asociación que se llamaba Ecos Sin Fronteras, ahí me di a conocer, ahí aprendí, tuve un maestro, otro maestro aparte. Y pues sí, ayudó bastante en mi vida en La Logan, ahí empecé en La Logan, empecé cantando en las calles, abriendo tiendas con Radio Latina. En el año del 94, más o menos fue, fíjate. ¡Wow! El año del 94, y es cuando andábamos para arriba y para abajo, ahí tuve que ir a Rino, Nevada también. Fuimos como unas, siete presentaciones fueron pagadas, fue el María Chilabarca, Gaby Duarte, en paz descanse el señor Alberto, que hacía de Juan Gabriel, la fiesta danzante de Yolanda Chacón, que todavía existe, que es tan dura ahorita, que hace poco, fíjese que salí con ella, las niñas, sus estudiantes, aquí en el, no San Diego Latino Festival, he estado también ahí, pero también está en el Film Kids, que es ahí por Oceanside o Carlsbad. ¡Wow! Tienes una buena memoria de todos los eventos que has estado. Sí, Jacobs, he estado en quermeses, veteranos, he cantado para la gente enferma, he recibido reconocimientos de Vivian Moreno, Todd Gloria, Herencia Hispana, siempre me ha dado bastante, también ir a Isaí Ruiz, Isaí Ruiz, Encanto, a, quien más, a Canal 12, Canal 24, a Canal 10, Canal de Telemundo, este, falta Univisión. ¡Ah! ¡Yeah! Y tú te propones, como ahorita que dijiste, que falta Univisión, ¿tú te propones metas para llegar? Sí. ¿Sí? Sí, a veces salen de repente por personas y otras por, pues nomás así, ¡wow! Un saludito, un saludito a Carlitos, él está, creo que, bueno, y me hicieron sus saludos. ¡Ja, ja, ja, ja! Si nos estás escuchando, ¿verdad? Y a Rigo Villalobos, estuve con mi Rigo Villalobos en, en Texas, y ahí es cuando nos conocimos la primera vez. ¡Oh, qué! Y de ahí nació la amistad, y él se vino para San Diego luego, luego, y acá agarro un premio, y digo, ¡yee! Te di la, te di la suerte, le dije. ¡Ah, qué bien! Y yo también conocí a la familia de Selena allá. ¿Sí? ¡Wow! Fue una suerte muy bonita, sí. ¡Wow! Y también te gusta cantar las canciones de Selena. Sí, canto... ¿Cuál es tu favorita? Esa. Esa. Baila esta cumbia. Me gusta la de, ah, si vienen a bailar. No, es que no tengo la pista todavía, pero me gustaría agarrarla esa también. ¡Oh, qué bien! De chica cantaba, sí, una vez, en órgano con un muchacho y una señora, en el Javas Café, cuando era café nomás ahí en Chudad Vesta. Este, también, Illusion Hall, he cantado con Legendary Hall, herencia hispana. He estado con, eh, eh, Genda San Diego. He estado con el Canal 12 en Seaport Village. Ah, también con el Major de Ron Morrison. He estado con varias personas alrededor. ¡Wow! Entonces, sí, eres la consentida. El señor Pepe Junior del Mariachi Vargas, también tenemos amistad con el señor de Saisar, también tenemos amistad. Entonces, por eso eres la consentida de San Diego. Pues, eh, un saludo a mi amigo Miguel Rebollar, que él fue el de la idea. Él fue el que me puso el nombre y, sin embargo, él me escogió para hacer un premio en Corazona Awards, allá en Hollywood. Oh, wow. Entonces, agarré un premio en Hollywood y también agarré uno de Estrellas de Los Ángeles, una medallita. ¡Wow! ¿Qué tan importante es tener un nombre así que te identifique o que te separa? Como la consentida de San Diego. Para mí fue algo guau cuando me dijeron, ay, aquí va a estar en Hollywood. Nunca en mi vida había estado en Hollywood, la verdad. Y dije, yo quisiera estar en la estrellita, pero es algo duro de... Me han dicho que es algo duro eso. Es mucho, tiene que trabajar mucho, hacer discos, me imagino, ¿verdad? Algo así. Sí. Ajá. ¿Y quieres lograr hacer eso? Sí, me gustaría y quiero hacer una grabación y la vamos a hacer, no más que estamos pensando todavía. Estoy pensando en hacer unas camisetas que digan Elena Castañeda con una charrita. Ya tengo el logo, un amigo nos la hizo de Tijuana y ahí lo tengo todavía. No más que estamos todavía queriendo trabajar en eso, pero necesitamos todavía la cosa. Entonces, a lo que yo estoy entendiendo de la carrera, ¿es muy difícil? Sí, lo es. Ajá. Pero te has dado aquí lo que estoy entendiendo también, que es bien importante de darte a conocer con las personas y los eventos, ¿verdad? Y yo soy mujer casada, tengo hijos y pues ellos me apoyan de todos modos en lo que hago. Ajá. Aunque no lo digan, pero sí me apoyan. Ajá. Porque es difícil balancear las... Sí. Ajá. Por eso mismo yo me salí del canto a los... A los... ¿Qué año? ¿Qué te dije? Dos mil, ¿verdad? Más o menos. Por eso me regresé a los cuarenta. Ok. Ya tengo cuarenta y ocho. Qué bien. Para que ya te puedes... Me estás diciendo que ya te dedicas más tiempo al canto. Sí. Ahorita estoy tratando también de arreglar mi problema con mi... Tengo una... ¿Cómo se dice? Necesito un trasplante de riñón y pues estoy trabajando en eso todavía. Tengo ya tres años en diálisis perenitonial y pues sigo trabajando eso por mi papá y mis tíos y todos. Es una como cadenita. Ya viene de herencia. Y por eso lo tengo eso. Oh, wow. No sabía. Sí. No sabía. Entonces, aparte de tener eso, tú sigues luchando, tú sigues cantando por tus sueños. Sí. Y este es el consejo que doy a las personas que tengan este tipo de problema como yo. Que le echen ganas a la vida. Que sigan adelante. Que por una enfermedad no te bajes. Que debes de luchar lo que puedes. Es mi mejor meta, lo que les digo. ¿Estás en lista de espera? Sí. ¿Y tú sabes cuánto tiempo se tarda? No. Mi esposo es el que está como buen capital, pero necesito a otra persona. Es lo que me dijeron. Wow. Es un solo riñón, no más. Wow. Hay muchas personas que a veces tienen los dos y es algo que también. Wow. Te felicito porque yo ni cuando me podría imaginar que estás pasando por eso. Porque no se te nota en tu actitud. No. Es siempre bien alegre. Gracias. Echándole muchas ganas. Te veo muy seguido en Facebook. Ajá. Está muy bien. Ok, bueno. Me da mucho gusto. Porque, de nuevo, ser emprendedor. Porque eres cantante, pero básicamente eres emprendedor. Ah. Porque te estás promoviendo. Estás, de esto vives. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, tienes que manejarte como emprendedora, como negociante porque tú eres una marca, ¿Verdad? Exacto. Eres una marca y te estás dando a conocer y querer ser tu carrera. Ajá. Así es. Wow. Bueno. Elena, tú me puedes, al final de cada entrevista, pregunto, ¿Tú conoces a una chingona o un chingón que puedes nominar para yo poder entrevistarlo? Para mí una chingona sería Esperanza. Esperanza. ¿Quién es Esperanza? Esperanza, pues es una mujer muy, qué te diré, pues es muy súper severante. Ella tiene un daycare de niños, ha luchado por su esposo, pues ha hecho muchas cositas. También es cantante ella. Ok. ¿Cómo se apellida? Ah, ya me quedé así. Ok, that's ok. Sí, luego me manda su mensaje con su opinión para poder buscarla. Entonces, entre los cantantes se apoyan, ¿Verdad? María Salas, también otra persona muy linda, también una muchachita, ¿Cómo se llama? Ay, no tengo el nombre ahorita. That's ok. Pero hay muchas muchachitas por ahí que sí tienen talento, la verdad. Elena, y para despedirnos, ¿Puedes cantar otra canción? Jamar, Amor Eterno. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. ¡Wow! ¡Beautiful! 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 Ay, esa canción yo creo que a todos nos llega, ¿Verdad? Esencialmente a la mamá, porque, pues, este, el Juan Gabriel la cantaba a la mamá más. Sí. ¿Es una de tus canciones que más te piden? Sí. Cuando en las iglesias, fíjense, a veces, más la gente le gusta Amor Eterno que tus canciones grabarías, a veces. ¡Wow! Sí. Porque llega muy fuerte. Muy al corazón. Sí. La música mexicana siempre te llega más fuerte que el inglés, la verdad. Sí. Bueno. Ok, Elena... ¡No llores! Esa canción me recuerda mucho de mi mamá. A mí también. Sí, sí. Y a mi padre. Es una canción... ¡Ay, no! Y te la pedí sabiendo que me iba a pasar esto, pero... Sí. Es una canción muy bonita. Mi padre también, este, falleció y él es de lo... ya octubre 22 viene su aniversario. Y mi mamá cumpleaños el 2 de noviembre. ¡Oh, wow! Casi se venía su cumpleaños. Elena, fue un placer tenerte aquí en Carpo con chingones. Yo te deseo todo lo mejor. Te vaya muy bien. Veo que has llevado por mucho esto y está muy bien. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Y de nuevo te ves hermosa. Gracias. Elena Castañeda, la consentida de San Diego. Fue un placer tenerte aquí en Carpo con chingones. Y estamos aquí para apoyarte. De nuevo voy a poner todos tus contactos aquí en la página. También mi número es 619-947-4330. Ok. Que la encuentren y pues ahí me llaman. ¿Quieres darle un mensaje al público, a alguien que te está escuchando para que te contrate o algún mensaje que nos quieres dar? Pues que sigan con sus sueños. Que todo se realice en la vida. Este... Sean positivos. No dejen nada negativo a ningún lado, la verdad. Ok. Bueno. Muchísimas gracias. Estamos de nuevo aquí en Carpo con chingones. Muchas gracias por su tiempo. Adiós. Bye.